Nuevamente en el Quindío se enciende la polémica por cuenta del Templo Luciferino ubicado en Quimbaya, luego de que se conociera que el Ministerio del Interior le abrió una investigación por presunto incumplimiento en sus obligaciones financieras y administrativas por no registrar los actos de inscripción de estatutos y reformas y porque al parecer sus actividades se desvían de su objetivo. El nuevo mandatario de los quindianos, Roberto Jairo Jaramillo, señaló que están revisando la legislación sobre este tema para buscar salidas y que quieren informarse bien para tomar las decisiones correctas, pero anticipó que está la apertura de la investigación. Es una decisión de carácter nacional. Cabe recordar que el saliente gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, se declaró impedido desde hace varios años para tomar acciones legales en contra de este templo por su condición de sacerdote de profesión. De ahí que el Gobierno Nacional designó a la directora técnica de asuntos religiosos del Ministerio del Interior, Beatriz Lorena Ríos Cuellar, como gobernadora ad hoc del Quindío para este tema.